En el marco de un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, este 20 de noviembre, el gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, acompañado del procurador de justicia de la entidad, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz y el general Alberto Martínez Herrera, depositaron una ofrenda floral frente al busto de Francisco I. Madero y montaron una guardia de honor. La revolución es un legado que nos pertenece a todos, pues sintetiza nuestros ideales y valores profundos, ya que es un patrimonio colectivo, cuyos símbolos de libertad, justicia y equidad están presentes en la conciencia nacional. El procurador de Oaxaca reconoció la lucha social de los héroes de la Revolución Mexicana y de la sociedad civil que forjaron la vida independiente y pacífica de México, por lo que hoy toca a los mexicanos e instituciones defender la vigencia del estado de derecho y como titular de la dependencia que representa, no dar tregua en la procuración de justicia y castigo a quienes cometan delitos en contra de la sociedad, así lo señaló el procurador. Es importante que ahora y siempre defendamos con vocación, convicción y compromiso la vigencia del estado de derecho, así como nuestras ideales de libertad, seguridad, justicia, paz, democracia y respeto mutuo. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a deportistas oaxaqueños destacados, entre ellos a Joshua Cervantes en la categoría de atleta, como entrenador a Arturo de Jesús Chávez Ramírez, a Emilio Velázquez Rivera como trayectoria de mejor piloto y un reconocimiento especial a los niños triquis de Oaxaca en baloncesto. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Celestino Chacón. Ramón Guzmán Kraut. hythm,